hola que tal amigos bienvenidos y les cuento que ya están listas las imágenes y todos los datos de la nueva mghs vehículo híbrido enchufable que quiere competir directamente contra lo mejor y lo más exitoso de china que es veide y también con otros modelos de la marca toyota que presenta tecnología híbrida enchufable así que como siempre sean bienvenidos a este canal y hablemos de esta nueva mghs 2025 que próximamente va a llegar a diferentes mercados de américa latina donde esta marca obviamente se venda la generación de la mghs 2025 presenta un cambio bastante importante hay que recordar que es su segunda generación y tiene obviamente el último diseño de la marca mg que está también presente en diferentes modelos de esta marca presenta un aspecto bastante imponente mucho más refinado y es una de su vez bastante grande la parrilla delantera es un poco más amplia y presenta un entramado interior con ciertos detalles cromados y a cada lado presentan verticalmente otras entradas de aire las luces principales presentan un nuevo diseño que es un poco más delgado y también estrena una nueva firma lumínica en tecnología led las llantas tendrán un aspecto cromado que le da un toque más premium y de perfil su parte trasera parece un poco más grande y voluminosa y la ventana trasera se destaca por una inclinación profunda que se decora con un pequeño spoiler en el interior de un salto bastante importante porque cuenta con una nueva pantalla horizontal que se integra en una sola pieza lo que es el cuadro de instrumentos y también el centro multimedia también presenta una nueva configuración en la consola central y tendrá nuevo diseño en las salidas de ventilación y se agrega un panel de botones bajo la pantalla central multimedia con respecto al nivel de equipamiento esta sube de origen chino prácticamente cuenta con todo y tendrá de serie plataforma de carga inalámbrica una cámara de 360 grados y el sistema de audio en todas las versiones será de 8 parlantes en tema de seguridad también incluye el paquete mg pilot con funciones de asistencias a la conducción esto también en todas las versiones en cuanto a la parte mecánica esta mg hs presentará la versión de entrada con un motor de 1.5 litros turbo que genera 168 cabellos de potencia y 275 nm de torque este motor se puede unir bien a una transmisión manual de seis cambios o una automática de doble embrague de siete velocidades y por supuesto que será tracción delantera y la otra opción de configuración es la híbrida enchufable que tendrá el motor de 1.5 litros de 140 caballos y tendrá un motor eléctrico que genera 207 caballos este modelo contará con una batería un poco más grande de 24.7 kilowatts hora lo que le permite una autonomía 100% eléctrica cercana a 120 kilómetros con esta motorización esta sv puede acelerar de 0 a 100 en tan sólo 6.8 segundos el tema del precio este auto dependiendo el mercado obviamente podría estar rotando entre los 26 mil y los 32 mil dólares claro que esto depende mucho del mercado y la versión así que amigos a esta parte de la información de esta nueva mg hs que si va a llegar al mercado américa latina donde la marca mg se venda así que amigos mil gracias y por favor le siempre dale like suscríbase y compartan este vídeo porque la idea es tenerlo siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor así que cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo